Algunas de las historias de cuando yo iba al cole, todo era distinto, me levantaba a las ocho. ¡Venga, niña, a levantarse que son las ocho y quiera el cole! ¡Vamos, a levantarse! ¡Venga, vamos todos para arriba! ¡Venga, niña, a levantarse! Me vestía con la ropa que tenía preparada mi madre, pero como yo era un poquito temerario, todas las mañanas discutía con mi madre. ¡A ver, a ver, el de la ropa del lunes, que salga! ¡El del martes! ¡Era del miércoles! ¡La del jueves! ¡La del viernes! ¡El domingo! ¡Es así, ¿verdad? ¡Pues hoy es martes y os voy a poner la del martes! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La del domingo para el domingo! ¡Y como es martes os ponéis la ropa del martes! ¡Que os la ganáis! ¡Que me lío y os la ganáis esta mañana! ¡Pues hoy es martes! ¡Pues hoy es martes! ¡Y se acabó! ¡Y no se cae! ¡Y el punto! ¡Me la ganaba! ¡Y como me iba a poner otra ropa si solo tenía tres o cuatro trajes! ¡Venga, véstense! Luego desayunaba. ¡Vamos, venga ya! ¡Os habéis vencido! ¡Venga, todo a desayunar! ¡Venga, desayunar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Deprisita que hay que irse al cole! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Y me iba sola porque mi madre no quería acompañarme. ¡No! ¡Os tenéis que ir solos! ¡Por que os tenéis que ir solos! ¡Porque aquí ni hay taxi, ni autobús! Y yo, con uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, tengo que hacer un montón de comida. Y vuestro padre viene a la una a comer y me tengo que dar todo las tareas. Así que, desfilando solitos para el cole. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! He disfrutado mucho en mi cabeza. Y si me quedaran con patrán, me gustaría que todo fuese igual. ¡Vamos! 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 ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!